Wow, miren con todo esto, todo eso Hi ladies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y conmigo están ¡Jesús lo está fit! Y tigre de guión bajo, Nessayork manda Y me vienen a acompañar porque quiero hacer un video con los chacales Con los hombres de las barras, de los hombres así que ya saben que son mi perdición Y vamos a preguntarles, bueno yo les voy a preguntar a ellos, ¿no? ¿Cuál es el músculo más grande que tienen? Vamos a ver cuál es la respuesta y a ver qué tan trabajado lo tienen Pues ya, comenzamos Hola, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí jalando con la chamacada Con la chamacada Dándole duro aquí en Barras Pelódromo Que estamos de invitados Dado que pues nuestras barras, nosotros somos de Barras Candelaria Nada más que por el momento pues lo están remodelando Te dice que ya eres toda una leyenda en las barras ¿Eso es cierto o es falso? No, no es cierto Nada más pura caula Pero de los chavos no, pues de que les hace raro de ver a una persona ya adulta Pues que jale más o menos al parejo de ellos Como un mantenimiento a su cuerpo Nuestro cuerpo es como una máquina que debe de estar bien atendida Maestro Roshi, yo tengo una preguntota ¿Cuál es el músculo más grande que usted tiene en el cuerpo? El músculo más grande pues se supone que El músculo más grande pues no ¿Cuál cree que es el más trabajado? Yo creo el abdomen, los músculos del abdomen es lo que he podido marcar mejor en todos estos años Una última pregunta ¿Cuál es la edad de usted? Pues mi edad La real, la que se debe decir en televisión 62 años Guau, mis respetos Y yo así, en mis 20 valiendo Ya llegó, que ya llegó el que sí enseña todo dicen A ver si es cierto o no Pues enseñamos un poquito de todo Tratamos de enseñar Muay Thai Así también como Calvistenia Aquí de igual manera damos clases Digamos que para la sociedad, clases comunitarias Y si yo estoy bien pendeja, ¿también me enseñas? También empezamos No hay pedo dice No hay pedo aquí No hay el límite ¿Cuánto tiempo crees ponerme sabrosa? O sea, así como me ves Si dices, ah, pues en unos tres meses Te puedo decir, tú tienes que echarle ganas Más o menos, así al tanteo, ¿cómo no? Pues en unos seis meses ya para que quedes Ya de lujo Ya levantando aquí carros afuera del deporte Ya, ya, ya Aquí, en el estacionamiento de acá atrás Este Mario, quisiera que me enseñaras cuál es tu músculo más grande ¿Se puede? ¿Cuál crees que... Empezar Yo creo que mis brazos Mis brazos Mira tu brazo que dice familia A ver, pero que se quite la playera Porque... Que se quite... Que se quite la playera porque así no cuenta, ¿no? Ya, ya se la está quitando Ya, ya, Tiger Ya se la quitó Yo creo que mis brazos ¿Con todo eso te duermes? ¿Quién es dueña? Me he hecho un refri a veces, pero... ¿Tienes dueña este cuerpo? Pues no, ahorita no tienes dueña ¿Qué? Es que... No sé qué les pasa ahora que ya no les gustan los niños buenos Ya no les gustan trabajadores Yo te veo bien chacalón Yo no te veo bueno Exacto, prefiero ser chacalón Ah, está chido Ojo aquí, ¿cómo te llamas? Aparte, él tiene un canal, ¿eh? Él tiene un canal Sí Tenemos un canal que es el A2B de la Calistenia Ahí si nos pueden seguir Vean todo el contenido que tenemos Son grandes estrellas las que aparecen Igual tenemos la página de Team Bandidos Búsquenlo, Moita y Calistenia Y a mí me buscan como Mario Warner en Facebook ¿Puedo tocar tu conejo? Sí Miren, miren con todo esto Todo esto podría ser suyo Pero se lo están perdiendo por no venir a entrenar a... ¿A barras qué? ¿Barra velo? A barras velo, porque ahorita no tenemos Barras ahí en Candelaria Si están en una remodelación Yo tengo paro para cuando vaya a la Merced, ¿no? Ya no hay pedo No, ya no te chinean por allá ¿Por qué llamas y te chinean? Bueno, a ver si algún día me llevas, Pinky Promise Pinky, amé el Pinky Promise Digo, ¿cómo es el chingado del Pinky? Ya viste cómo es el Pinky Promise ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Estás nervioso? No ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Iván ¿Y Iván, a qué te dedicas? Pues aquí venimos a practicar lo que es la calistenia Me gusta mucho correr ¿Cuánto llevas practicando calistenia? Alrededor de ya cinco años Cinco años ¡Guau! ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer es correr y ir al gimnasio No te alejes Siento que se está alejando No te voy a hacer nada, te lo prometo No, oye, quisiera que nos enseñaras cuál es tu músculo más grande El bíceps, yo creo A ver ¿Y tú tienes cuadritos o no tienes cuadritos? No, casi no Muéstranos Véndete como el mejor Sí tiene, ¿cómo no? ¿Pudieras darnos una exhibición de algo que haga? El terrorífico Iván nos va a dar A ver, vamos a verlo Miren todo eso ¡Guau! ¡No mames! ¡No mames! ¡Está loco! ¡Puta madre! ¡A la madre! ¿Esta piquera soy el tuyo? ¡Sí, sí, sí! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me acaba de dar el infarto! ¿Qué onda con... ¿Todo eso? Sí, pues este, ya tenemos tiempo haciendo este... O practicando este deporte De Barras Candelaria, la página ahí nos pueden seguir Pueden seguir Barras Candelaria Iván Iván el qué, el terrorífico de las piernas ¡No mames! Así, yo quedé así mojada Exigimos, exigimos que Iván venga en short ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias Es la primera vez que alguien me pregunta cómo estoy ¿Cómo te llamas? Miguel Miguel ¿Miguel no viene solo? No, no, no Allá me están cuidando Entonces no le voy a poder put***ar mucho Que digamos Miguel, ¿qué haces aquí en las barras tú? Este, pues entreno, soy coach Este, entreno a ella Entreno a los chicos que están por allá ¡No! ¿O sea que sí me podrías tú enseñar? Sí ¿Podrías enseñarnos cuál es tu músculo más grande? Yo creo que la espalda o los brazos A ver ¿Sí se puede? Sí, sí me da permiso la novia Es que ahí está la novia ¿Qué tal y me agarran de las greñas ahorita? Por eso, por eso pedimos permiso A ver, dale Miguel Este, este es tu momento No, pero sin playera Sí, ¿verdad? Ay, sí, que la muestre Es más, en este momento va a entrar música, este, de seducción ¡Wow! ¿Comes algo en especial? No Llevo nada más, este, mi régimen alimenticio normal ¿Qué es normal para ti? Pues comer arroz, cereales y lo que son, este, carnes ¿Y cuánto practicas barras o en general diario? Eh, diario estoy entrenando de seis a ocho horas Seis a ocho horas ¡Ah, la madre! ¡No mames! ¿Es en serio? ¿Y si te dedica tiempo? ¿Podrías darnos una demostración pequeña de lo que haces? Ok Venga Pero también aquí tiene un tatuaje en la espalda, Damián A ver, a ver, a ver, explícame, explícame tu tatuaje en este momento Vean esto Vean esto ¡Ay, cabrón! ¿Te dolió para empezar? No, no me dolió Aparte está súper beso de nariz Eso va, mona ¡Oh, no! Ni me digan eso porque yo No le den cuerda ¡Ja! Jotísima, jotísima ¡Me encanta! No puedo aplaudirte pero te aplaudo en tu espalda Aprovechando ¿Qué le recomiendas a la gente si quiere hacer lo que tú haces? Pues iniciar con ejercicios de fuerza, de resistencia para empezar a ganar este nivel Ok, pues mi Facebook es Miguel Campos Y en Instagram me pueden buscar como Miguel Street Work Tiene una fuerza ahorita impresionante, la verdad Él practica, como yo lo que es, Street Workout Pero se enfoca en los ejercicios de fuerza, de tensión La verdad tiene un nivel muy, muy cañón Yo tengo un buen nivel, la neta Muy, muy buen nivel Pero, véanlo ahorita, véanlo Chequenlo Son humildad, ahí tienen al señor humildad Amaliel, Jorge Amaliel Dos años y medio Dos años y medio ¿Y qué tal? Pues, es difícil, ¿no? Pues, tienes que ser constante si no Pues, celosa esto La barra es envidiosa y si te pones a tomar o a hacer otra cosa, pues, de chinga ¿Y si ligas con tu cuerpo? No, no Claro que sea, yo a mí no me hago, a mí no me hacen pendeja No, 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 claro que no ¿No qué? No hay que ligar, no hay que ligar ¿Por qué no? Porque yo lo hago más por salud No hay nadie Por verme bien ¿Sí? ¿Por qué? Por verme bien ¿A poco cuando vas a la playa no te pones así un traje de baño, así que dices? Todo depiladito y joder el rol No, a nosotros nos gusta peludo, así déjate ¿Cuánto tiempo haces de abdomen? Abdomen, pues, casi, casi no le pego mucho, pero... Dice que no le pega mucho, vean el abdomen, a mí no me engañas No, o sea, como debería de darle, no Porque luego hay trabajos y cosas que hacer y pues no Última pregunta, ¿cuál es tu músculo más grande? El músculo más grande... Para mí el bíceps El bíceps es lo que más trabajamos ¿O un mensaje que le quieres mandar a tu ex? ¿Tienes algo? Mejor a mi próxima... Dándote de tope Mejor a mi conch, ¿no? A ver Que... Uf, ya pronto vas a ir aquí colgándose ¿Tiene nombre tu crush? Sí, se llama América América, ponte chingona porque si no te lo van a bajar aquí en las barras Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Estoy muy quemado porque ya me está dando el sol ¿Dónde eres, Ebet? De Iztapalapa También soy de Iztapalapa Tenemos algo en común Oye, ¿cuánto tiempo llevas haciendo calistenia? No sé, ya como unos 5 o 6 años Pero lo combino con gimnasio Algunos músculos los trabajas, por ejemplo, en el gimnasio, como en la pierna Y aquí trabajas más lo que es el pecho, la espalda ¿Cuál es, por ejemplo, tu músculo más grande? Eh, yo creo que el pecho ¿Podríamos ver tu pecho? Y yo, esa risa de nervios O sea... What the fuck? ¿Tienes novia? Eh, no ¿Por qué? Porque me gusta más dedicarle tiempo a otras cosas como el ejercicio Estoy como B.D.Roms en Instagram Si le trajamoslo porque sí somos medio pendejas B.E.D.E. ¿Deberías de poner? B.E.Romero en Facebook B.E.Romero, ok Pues algún consejo que le quieras dar a la gente Este, pues que le peguen Esto es constancia nada más No hay ningún otro truco Más que pura constancia Pues nos puedes dar ahorita una pequeña demostración De algo que hagas en las barras Bien, ladies Con eso terminamos este video Espero que estén divertidos Espero de verdad que les haya gustado muchísimo Gracias a cada una de las personas que participó en este video Gracias por ser tan chidos arriba del barrio Y pues ya No se les olvide seguirme en mis redes sociales Arroba Damián de C.C. Por favor, piquenle en suscribirse Para que lleguemos pronto a los 300.000 suscriptores Y nos vemos en el siguiente Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye Y vean estos dos videos que están apareciendo por aquí abajo Bye Vayan al canal de Jesús y Detalles Corran C.C. B comuns C.B. B comuns